¿Conoces Bank Inter Partner? Te lo cuento. Es un acuerdo firmado entre grandes empresas de este país y Bank Inter. Gracias a esta unión, los empleados de dichas empresas, e incluso sus familiares y amigos, pueden beneficiarse de productos y servicios en exclusiva. ¿Sabes ya si tu empresa pertenece a Bank Inter Partner? Más de 250 empresas son socias de esta red, así como las del IBEX. Puedes preguntarnos en los comentarios o en el link de nuestra bio. Ah, y si conoces a algún amigo o familiar interesado, no dudes en enviarle este vídeo.